El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer. Ojalá Ash, vienen dos por acá atrás. Por pasillos de envenado, dice que vienen dos. Tienen hackeadora. Cuidado con las capcan. Caigo. Cuarto gapita, veas. Buena, verdad. Si comienzo y no me muevo, me matas porfis. Con gusto. Ya vuelvo. Vamos. Tienen tachos por este lado. Cuidado, está el balcón haciendo rato. Ya venía aquí, y yo con la mano. ¿Cuál eres? ¿Principales? Sí. Printo 1, Vuelta. Muerto del Thatcher. Al Thatcher. Queda un enemigo. Barricada puesta. Fuera del último. Eh, está haciendo rapid damage. Queda un enemigo. Barricada puesta. Fuera del último. Eh, está haciendo rapid damage. Queda un enemigo. ¿Qué? ¿Qué? Ya está dentro del balcón. Por la contra. 10 segundos si fuera. Yo voy a por el pasillo, Uribe. Tu son de de los defensores. Enemigos eliminados. Si me preguntan porqué no me seguí, quién sabe. Esas granadas últimamente están raras Incluso la mierda de blitz Tampoco funciona como antes Lo escucho por aquí, pin 5 Baños de astronomía, pin 5 Dicen Otro Ventana de venados Están droneando Ahí encima Cuidado aquí, ventana de venados Pinto 3, tiene brava Están en el techo Un drone de brava destruido Cuidado aquí, en esta ventana Pinto 3, venado, ahí está Uri, voy a pasar Paso yo en plan Bien, ganó el pixel Ahí está, sigue en ventana de venado Brava Otro, otro Muertica, muertica, muy bien A ver si les puedo dar dónde están los otros A ver si les puedo dar dónde están los otros Tienen cuidado, ¿no? Cuidado que es Jim Con sus candelas Entro a baño A ver, cao, acá está, juny Tranquilo Pongo cargador Pushear, pushear, pushear Uy, dono Misión completada Uff, que pecado El enemigo ha encontrado una bomba Conmigo en habitaciones, creo que es curioso Piensa en dronar No, estoy más muertísimo yo arriba Como hace ese Free Fire así Arriba en habitaciones Me imagino que van a fusear o algo Ah, es RAM Es RAM Sí, FUS y RAM Están arriba Reponiendo munición Están buscando Astronomía de baños, baños de astronomía Va a fusear Cuidado Uribe Todavía no fusea pero está ahí la trampa Está por baño de astronomía Ya destruyó la cámara de astronomía Otro, otro, otro En habitación del otro gringui Levanto dos, dos Ay, no me jodas Son tres arriba Escaleras de astronomía Más o menos por punto tres Por donde estás tú Uribe Cuidado Solo queda un agente de los defensores Sí, se fue derrotando para el pasillo Al fondo punto A Oh, bueno, bueno Misión fracasada Aliados eliminados Misión fracasada Aliados eliminados No, no vi Abrí mira Ahí las miras Abrí una mira la frontal Recuencia del Selma Aquí van Alguien de los enemigos Ok Detrás de la barra En bar Detrás de la barra en bar Lanto Morsilio Viene por mí Despliego el Selma Buenísima John Mira, mira Defensores neutralizados Vencen los atacantes Más suerte que tú, vea Ok Y que no hubiera nadie mirando la cámara, ¿no? Atami en este punto Punto tres Muerta Ahí va Un pulso electromagnético Pepal Demolición Ahí va Cuidando la piel Bueno, ahora sí vamos a abrir acá Hachit Queda uno de los enemigos Ok Detrás de la barra Bueno, muchachos Defensores neutralizados Vencen los atacantes Oh, por Dios Nicolás, ahí cupo en el timo que baila Nico Esa era la última Quería terminarla yo por todo lo alto Quedé callado para no tener que escuchar a Gring y nada de las cosas Así que nada Espero que les haya gustado Hacer eso, ponenle me gusta Comentenlo Compártanlo Suscribados y les agradezco un montón Y nada Nos vemos Cuando se le dé la gana Cuando nos veamos Exacto Duson, entonces mañana nos vemos para jugar Pillón Y... Y quesito ¿Listo? Vale, muchachos Hasta mañana, se les quiere